Hermosa Historia Para ti, amor Es el fondo de mi corazón Hoy este día te vengo a expresar Aquel sentimiento que un día nació Hoy dentro de mi alma noche y día creció A mi corazón un bello regalo llegó Linda, ros, hermos, eres regalo de Dios Mujer tan virtuosa para ti es mi canción Eres tú la luz que alumbra mi corazón Mi fiel compañera tuyo es mi corazón En medio de la multitud estoy yo Vengo a expresarte una canción En medio de la multitud estoy yo Hoy vengo a decirte mi amor Que para siempre hasta la muerte Contigo estaré Linda, ros, hermos, eres regalo de Dios Mujer tan virtuosa para ti es mi canción Eres tú la luz que alumbra mi corazón Eres tú la luz que alumbra mi corazón Muchísimas gracias Que hasta la muerte Contigo estaré ¡Vamos! 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 Desde Ecuador... ¡Vamos! 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 Vengo del sur, vengo cruzando los andes Ríos y montañas, mucha vida silvestre Zainas hermosas y capullos preciosos Muchas maravillas, creaciones de Dios Entre los campos el jaguar que se esconde Aquel felino, el guardián de la ceja En las alturas un gran canto de aves Dando alabanzas a nuestro creador Todos unidos alegres cantamos Muchas maravillas Dios nos regaló Todos unidos alegres cantamos Muchas maravillas Dios nos regaló Uuuu, América Sur Unidos cantamos América Sur Uuuu, América Sur Unidos cantamos América del Sur Unidos alegres cantamos Unidos alegres cantamos Unidos alegres cantamos Unidos alegres cantamos Y que suene esa guitarra Con gozo para ti, señor Entre los campos del jaguar que se esconde Aquel felino, el guardián de la ceja En las alturas un gran canto de aves Dando alabanzas a nuestro creador Todos unidos alegres cantamos Todos unidos alegres cantamos Muchas maravillas Muchas maravillas Dios nos regaló Uuuu, América Sur Unidos cantamos América Sur Uuuu, América Sur Unidos cantamos América del Sur ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Uu, ha, u, ha, ha! ¡U, ha! ¡Pensajero! ¡U, ha, ha, ha! ¡U, ha, ha, ha! ¡U, ha, ha, ha! ¡Vamos! 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 Mi corazón está dispuesto, oh Señor, para cantarte Entonaré mis instrumentos hacia ti, hacia tu gloria En mi casa entre los pueblos te cantaré Por los lugares, por el mundo, gritaré De tu amor, de tu amor De tu amor, de tu amor ¡Vamos! 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 El mensaje de salvación Grande que en los cielos Es tu misericordia Quiero hablarles de tu amor Y contarles